Las personas acaban convirtiéndose en lo que piensan la mayor parte del tiempo y es que es importante que aprendamos a manejar los pensamientos para que nos ayuden a llegar a nuestro máximo potencial. Muchos jugadores me dicen que parece que lo bueno pasa muy rápido y que de lo malo es muy difícil salir y esto tiene sentido. Hay que tener en cuenta que nuestra mente evolucionó para aprender a sobrevivir en un mundo lleno de peligros y esto hacía que tuviésemos un poco de tendencia a ver todo lo negativo, todo lo que nos pudiera hacer daño para tratar de evitarlo. Además otra de las prioridades del hombre primitivo era la pertenencia a un grupo. Si le rechazaba socialmente su clan pues tenían menos posibilidades de sobrevivir con lo cual en el golf que es un deporte social estamos muy expuestos a la evaluación de los otros lo cual va a influir mucho en nuestros pensamientos y también vamos a ir con esa tendencia nuestra a pensar en negativo. ¿Cuál es el principal error en el que solemos caer? Cuando estamos en una racha de pensamientos negativos tratamos de llenarlo y sustituirlo por pensamientos positivos y es que cuanto más intentamos luchar contra ciertos pensamientos mucho peor. Además no siempre pensar en positivo es útil y hay que hacer aquí una diferenciación. Si yo me pongo en el ti del 1 y estoy pensando en alzar la copa, en ganar la competición o estoy pensando lo maravillosa que es mi familia, eso es un pensamiento muy positivo pero realmente no es útil para lo que yo tengo que hacer que es dar un golpe adecuado a un objetivo concreto. Entonces es súper importante que aprendamos a hacer esa diferenciación. Vamos a hacer un ejercicio práctico, lo primero que tenemos que hacer para saber si realmente los pensamientos que tengo durante el juego son útiles o no para sacar lo mejor de mí tendremos que saber qué pensamientos son esos. Entonces después de una competición o de una partida vamos a escribir todos los pensamientos que hayamos tenido literales tal y como los he pensado y vamos a ponerlos a prueba. Quiero que os hagáis algunas de las preguntas que aparecen en la pantalla. La clave es que escribáis ese pensamiento pero que no juzguéis si es real o no. Por ejemplo si mi pensamiento es que no estoy jugando bien porque llevo toda la semana sin darle bien a la bola puede que sea un pensamiento real pero realmente no es útil para lo que voy a hacer. No quiero que juzguéis si es verdadero o falso sino si es útil o no y que os hagáis estas preguntas. ¿Este pensamiento me ayuda o me resulta útil en algún sentido? ¿Es un pensamiento antiguo que había oído antes? ¿Me aporta algo útil volver a escucharlo? ¿Me ayuda este pensamiento a dar un buen golpe en este preciso momento? ¿Qué me aportaría creerme este pensamiento? Si las respuestas a estas preguntas te hacen pensar que realmente esos pensamientos no te están ayudando a sacar lo mejor de ti replantea y escribe unas respuestas alternativas que cuando estés en el juego te ayuden a jugar mejor. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo programa de Andalucía Golf Televisión.